Le dieron bastante relevancia a algunas instituciones, la Sociedad Argentina de Pediatría y la Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente, el Avaló. El municipio le dio interés municipal, realmente nos asombramos de los apoyos que recibimos cuando lo dimos a conocer. Estamos funcionando en la escuela 741 en el turno noche, o sea, de 19 a 21 horas pueden ir a anotarse. El taller va a ser los días sábados, comienza el 8 de septiembre, se va a cruzar desde las 14 hasta las 16 horas, todos los sábados, 12 sábados seguidos, con diferentes temáticas en las cuales colaboran algunas instituciones de la zona, como pueden ser los bomberos, gente del CONICET, amigos, otros docentes de la institución. Bueno, invitamos a inscribirse, como decíamos, y a poder tener más herramientas quizás con cosas que, bueno, uno no se piensa, pero son útiles al momento que se dan cuenta que lo necesitan, ¿no? Sí, aparte decidimos que se haga en forma gratuita, o sea, que todos los chicos que quieran hacerlo es simplemente la voluntad de ir a hacer los talleres, aprender y que se vayan con más cuando se den cuenta, como vos me comentabas hoy, que es fácil que de repente la cambien un cuerito, que lleguen a la misma conclusión y que se animen a poder desenvolverse en la vida solos y bien.